Y hablamos de otro caso en el que la mujer justamente recurre a la justicia para pedir protección, lo repasaba allí Fernando Noelia, había hecho tres denuncias y tenía una medida de restricción, la exclusión del hogar de Paera, quien finalmente terminó con su vida en un nuevo femicidio en la provincia de Entre Ríos. Y estamos aquí junto a Fernanda Vázquez Pinasco, ella es abogada, feminista, que sigue muy de cerca este tipo de casos y también de las medidas que se llevan a cabo con el propósito de evitarlos. Bueno, pareciera que no es suficiente, ¿no? Claro. ¿Sabés? Para que las personas puedan reflexionar y pensar entre todas, todos y todes, ¿qué sucede después de la denuncia? Se toman las medidas diligentemente, la tutela judicial efectiva, tenemos una exclusión del hogar, pero luego, ¿qué sucede? No podemos dejar a las víctimas solas. Esta es mi reflexión. Tenemos que tener dispositivos efectivos que acompañen estas decisiones que se toman, porque muy probablemente esto suceda. Sabemos que sucede. Como sabemos que sucede, en estos casos, con estos antecedentes, con esta denuncia, no minimizar. No hay que minimizar. Nunca hay que minimizar cuando la violencia es hacia las mujeres. Insisto, seguimos hablando de derechos humanos. Y a esta mujer no le permitieron seguir viviendo. Este sujeto no le permitió seguir viviendo. Pero también tenemos que hacernos responsables como ciudadanas y ciudadanos. ¿De qué sucede? ¿Por qué la dejamos sola? No hay que dejar solas a las víctimas. Insisto, esta es una política con perspectiva de género que debe fortalecerse, que debe reforzarse, que sabemos que así hay una exclusión por medio del hogar, que para el derecho a la familia es la más extrema. Claro, y que seguramente tendrá un efecto en el agresor, ¿no? Por supuesto. Si es una persona violenta, si es agredido en otras oportunidades. Exacto, y sabemos que los cambios vitales en la vida de relación hacen y provocan lo que se llama la escalada de violencia. En la explosión violenta, la escalada, llegamos al femicidio o al feminicidio. Entonces, sabiendo esto, debemos contar con mayores dispositivos de contención, respetando la voluntad, la autonomía de la voluntad de la mujer, pero también sabiendo que esto puede suceder y que va a suceder. Luego, ya es tarde, digo, para el derecho penal ya tenemos respuestas para este tipo de hechos, ¿no? Tenemos regulado el femicidio en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Pero ya es tarde. Tenemos la ley brisa para estos dos niños, el adolescente y el niño que ha quedado huérfano porque su madre ha sido víctima de femicidio en manos de su expareja o pareja. Para el después hay muchas medidas efectivas. Sí, pero estamos llegando tarde, ¿no? Podría haber sido evitado, yo creo que sí. El cambio social que pedimos y que exigimos, el cambio social que tiene que ver con entender que las mujeres no somos propiedad de nadie y que cuando nos... En una denuncia la mujer anuncia y dice, me dijo que soy de él o no soy de nadie, eso es una alerta, ¿no? Por ahí leí, no tenía tobillera, no tenía dispositivo, esta mujer no tenía el botón. Un botón antipánico. No, porque eso lo otorga, salvo que la jueza sí lo pide o el juez lo pide y le pide a la policía que le dé el botón de pánico, pero somos nosotras quienes igualmente debemos asumir nuestro cuidado porque el botón lo tenemos que accionar, ¿sí? En cambio la tobillera es más efectiva porque quien está mirando, monitoreando 24-7 a este sujeto es el 911 que lleva adelante este dispositivo que es muy efectivo y que evita, ¿no? Acá tenemos que prevenir. Claro, evidentemente estas exclusiones, un papel que determinaba la restricción, no frena al violento, lo decía Fernando, lo tenía en la billetera. Sí, también lo escuché a Fer y lo leí. Digo, esto tiene que ver con algo muy importante que también sobre lo que tenemos que reflexionar que es el sentido de impunidad. El sentido de impunidad con el que se manejan estas personas, estos varones atravesados por la lógica machista y patriarcal. ¿No? Entonces, este sentido de impunidad lo lleva a esto. Lo lleva a decir es un papel pintado porque no tiene, esto sucede, ¿quién lo va a ver? Si ella es una loca, ¿quién le va a creer? ¿No? Entonces, en ese sentido es donde tenemos que redoblar los esfuerzos. No es, ay, estoy haciéndolo, estoy intentando, no. No, porque la Argentina está obligada a erradicar, prevenir y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres y erradicar el femicidio. Venimos con un conteo bastante interesante en la Argentina para que las personas sepan, ya ni sé sepan, ya ni sé cuántas. En Entre Ríos es el primero, no va a ser el último. Queremos que sea el último y que pedirle perdón a esta mujer, a esta hermana mujer, porque se le terminó su vida en manos de quién era su pareja o su expareja, a pesar de contar con una exclusión. ¿Sí? Y no importa si ella le permitió entrar, no le permitió entrar, no importa. Eso no le quita responsabilidad al femicida y responsabilidad al Estado argentino por no prevenir, erradicar y sancionar. Fernanda Vázquez Pinasco, abogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes.